2 mil dólares de estímulo más mil dólares mensuales será verdad será mentira será pura demagogia política esperemos que no sea así la esperanza es lo último que podemos perder sin embargo aquí vamos a hacer el análisis ustedes y nosotros estamos sufriendo una crisis económica todo el mundo en estados unidos tenemos crisis económica y ahora nos dicen les vamos a dar 2 mil dólares por persona más mil dólares al mes inicialmente si ustedes son son cuatro en la casa van a recibir 8 mil dólares guau qué desierto puede haber eso yo pienso y estimo que esto va a ser pura demagogia nos hacen ilusionar nos hacen pensar en que la gente indocumentada la gente inclusive que está de turismo aquí en eeuu va a recibir 2 mil dólares más mil dólares al mes entonces se van a quedar aquí becados los turistas por seis meses recibiendo 8 mil dólares eso no creo que sea cierto ahora tenemos la esperanza dice el gobierno los demócratas ponen está este pedido este proyecto de ley para solucionar el problema del coronavirus les vamos a dar 2 mil dólares hasta los contribuyentes que declaren 130 mil dólares es decir que la comunidad hispana en su gran mayoría se vería beneficiada por estos dos mil dólares si usted es soltero va a recibir dos mil dólares y más mil dólares por mes en forma de una tarjeta de débito para que usted pueda utilizar eso en lo que le plazca para subsanar la economía ilusión analizo yo porque el gobierno está ahora está ayudando con los doscientos que para las personas que han declarado impuestos en el 2018 que tienen una cuenta bancaria inscrita en el departamento del tesoro entonces le pueden haber hecho el depósito y aquellas personas que no confiaban en el depósito directo y que preferirían su cheque entonces no han recibido todavía van a recibir a partir de mayo primero su cheque físico para que puedan ir a cambiar los cheques para que puedan depositar en su cuenta pero esto ha hecho que se demore que se demore si usted ya recibió el estímulo si usted ya recibió es bastante complicado que nos vuelvan a dar más dinero y tanto miles de proyectos de ley descansan con la burocracia del gobierno los yo creo que deberían hacer un proyecto concreto no ofrecer por ofrecer recuerde que estamos en tiempo de elecciones entonces los demócratas los republicanos están manifestando que van a ayudar que van a ofrecer que vamos a hacer y nosotros tenemos nos llenamos de esperanza la gente humilde la gente trabajadora la clase obrera que ha sido despojada de sus trabajos que no tiene ni siquiera un centro para poder comer no tiene nada para comprar está muriéndose de hambre porque no tiene un seguro social pero sin embargo por años yo tengo clientes 20 30 años haciendo sus declaraciones de impuestos con su itin pagando sus impuestos ahora es cuando el gobierno debió haber dicho si todas las personas que han declarado impuestos deben recibir el estímulo y no esperar a un nuevo proyecto que a usted que a mí que a todos nos ha llenado de ilusiones si esto se concreta gracias tengamos fe